¿Qué es la situación económica? La situación económica es precaria, por lo que Alfredo Cordero y Rebeca Moreno preparan un evento a beneficio este 17 de diciembre a las 8 y 30 de la tarde horas en el Teatro Sola Julio Prieto de la Ciudad de México. El show lleva por nombre, Una Navidad con Wanda, un cuento donde la actriz desde el escenario vivirá grandes e inesperadas sorpresas. Sus amigos presentarán divertidos momentos donde veremos un show afuera de serie con grandes invitados. ¿Qué es lo que pasaría si Wanda recibe la visita de Michael Jackson, o si los Reyes Magos llegan con Wanda y le cuentan que no eran hombres? ¿Podría ese cherezada llegar desde el Medio Oriente a ver a Wanda, y quién defenderá a Wanda se si la muerte la visita? Esto y muchos encuentros más tendrán lugar. Wanda no tiene recursos y no tiene trabajo, les pedimos su ayuda. Al respecto su amigo Alfredo Cordero expresó, Wanda va con una evolución muy importante, se encuentra muy bien, pero no tiene recursos, necesita arreglar su casa y salga de este atolladero, para que pueda regresar e integrarse a sus actividades. Somos mucha gente que la apoya y les pedimos ayuda, comprando boletos. Gracias por ver el video.